Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Yo quiero un vacilón con una nena sabrosa, que después del vacilón ella se ponga melosa. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón con mi nena. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón para gozar. Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón ¿Qué vacilón? Quiero un vacilón, yo quiero un vacilón para gozar Yo quiero un vacilón, quiero un vacilón Ahí, ponte vacilona Yo quiero vacilar Yo quiero un vacilón, yo quiero un vacilón Oh mi nena, yo quiero un vacilón, quiero un vacilón Nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor Mi nena, ay nena, si tú no me quieres moriré de amor